La defensa en esta Jaguares, lanzamiento de Franco Marais, la bajó Dupré, empuja a Yark, se empiezan a avanzar, tremendo, volvete a Yark, se va a hacer try del equipo sudafricano, sin discusión alguna, lo termina apoyando Marcel Kutzie, el try para los tiburones. Terminante la respuesta de los Yark, se ve con muy buena obtención, rápida consolidación del MOL, pocas posibilidades de respuesta. A los Jaguares, un MOL que avanza, fíjate, muy, muy, muy sólido, muy rápido, y de nuevo los locales que pasan al frente. Intentó derrumbar la plataforma, en realidad, el segundo saltador de la airera. Y de nuevo los locales que pasan al frente. Intentó derrumbar la plataforma, en realidad, el segundo saltador de la airera. Bueno, aquí sí hay MOL defensivo, lo vemos, ah, desinvolucrado, va a derrumbar Jaguares y cuidado con la monetación. Sí, se viene alguna tarjeta, ¿no? Sí, sale volando la pelota, va a recuperarse en actores, pasa el... Bueno, aquí sí hay MOL defensivo, lo vemos, ah, desinvolucrado, va a derrumbar Jaguares y cuidado con la monetación. Sí, se viene alguna tarjeta, ¿no? Sí, sale volando la pelota, va a recuperarse en actores, pasa el...